Estamos trabajando con este nuevo equipo que hemos conformado de la Cámara de Industria, realmente preocupado por la problemática y poder alcanzar al sector productivo firmatense de la zona las herramientas posibles. En los días anteriores hemos tenido reunión con las empresas instaladas en el área industrial y con algunas otras y de ahí fueron surgiendo determinadas temáticas. Así que hemos tenido reunión con el directorio de la empresa firmatgas, hemos tenido reuniones con el municipio, con la Secretaría de Producción, con la UOM firmatense y seguía ahora con Adimra. Adimra es una agrupación donde el Centro Económico ha tenido largos años de contacto y retomar, digamos, fortalecer nuevamente ese contacto. Por eso entonces le pedimos a Pablo Basta, que es el gerente de la agencia de las parejas, para que venga a contactarse con nuestro grupo de la Cámara y los pueda poner al tanto de todas las herramientas que Adimra tiene para el sector metal mecánico. Soy el gerente de la Cámara Regional de Adimra, que tiene sede en las parejas y tiene la zona de influencia de los departamentos Virano, Iriondo, Caseros y General López, para darle servicios a las empresas metalúrgicas radicadas en esa región. Lo que estamos buscando, bueno, es retomar y continuar y fortalecer el vínculo, en este caso con el Centro Económico de Firmat y con las empresas metalúrgicas de Firmat y con el objetivo de que puedan conocer y acceder a las herramientas que tiene la institución. Herramientas en asesoramiento y también en la gestión, por ejemplo, de acceso a proyectos de financiamiento para inversión productiva, asesorarlo de las herramientas y los programas vigentes y de cómo aplicar a ese tipo de herramientas. Un poco ese es el objetivo general de la visita. Bueno, como sabemos, en todos casos la pandemia hizo un poco estragos y alejar la proximidad que se había logrado. Así que, bueno, la idea es esa, retomar ese vínculo que se había generado con el Centro Económico y con las empresas para seguir trabajando y que las empresas puedan, como dije antes, acceder a todos los beneficios y servicios. En el tema de capacitación también tenemos un historial de curso de oficio que hemos venido dando en conjunto con el Centro Económico de Firmat y en la Escuela Técnica de Firmat, curso de oficio, como por ejemplo en Operador de Tornos ENC o Programación de Torno. Así que, bueno, queremos continuar con esas acciones que son muy importantes para las empresas. Bueno, las mayores inquietudes muchas veces tienen que ver, una, con el tema de financiamiento, con el tema también sindical y el vínculo con el gremio de los trabajadores y muchas veces también con el acceso a la capacitación, a la mano de obra, bueno, la falta de trabajadores capacitados y formados es un tema que es recurrente en todas las localidades de la región.